Muy buenas a todo el mundo y bienvenidos a un vídeo más. Bueno, ya sé que hicimos un primeras impresiones de la demo de este juego, pero es que me está gustando tantísimo. Ya llevo 8 horitas y si la demo os dejo con buen sabor de boca, ¿vale? La demo no es nada. O sea, no es nada lo que hay en el juego final. De verdad, completamente increíble. Y por ello, pues, he tenido que hacer este vídeo de primeras impresiones, sobre todo para las personas que tengan dudas al respecto sobre si adquirirlo o no. Y ya os digo que el juego es lo mejor que ha hecho Ubisoft en sabe Dios cuántos años, porque es un metroidvania que todo lo que hace, y cuando digo todo lo que hace en mayúsculas, lo hace fantásticamente bien. La historia que empieza un poquito, pues, con el tema de Persia, los guerreros inmortales que luego tienen que ir a buscar al príncipe y ahí se desarrolla, digamos, se desencadena todo el tema narrativo. Yo me pensaba que la historia iba a ser algo un poquito, bueno, un poquito pegotero, pero, sinceramente, según vamos avanzando, va apareciendo nuevos personajes, personajes conocidos, y me está gustando muchísimo cómo va tomando forma esta historia. O sea, me está narrativamente atrapando mucho, y era algo que no me esperaba para nada que iba a ocurrir, y finalmente, pues, sí, ya os digo, una historia que está muy, pero que muy bien. Además, como digo, tenemos unos personajes muy bien definidos, el tema también de tener un buen doblaje al español, porque los personajes están doblados, y en momentos clave tenemos algunas cinemáticas súper bien hechas, pues ya os digo, es una maravilla cómo se han esforzado en darle ese componente a nivel de historia muy bien hilado, muy bien perfilado, y que se convierte también en uno de los pilares de la propia obra. Pero cuando hablamos ya del factor metroidvania, y entramos en los elementos jugables, es aquí donde la cosa brilla tan fuerte, pero tan fuerte que te deslumbra. Y el sistema de combate, si habéis jugado la demo, ya sabéis que estamos ante un sistema de combate muy ágil, con movimientos muy rápidos, pero es que luego hay un momento del juego, que es prácticamente al principio, que hablas con uno de los personajes, y digamos, tienes los típicos desafíos, que son como, bueno, como un tutorial largo, ¿no? Desafío de espada con no sé qué, desafío de tal, y te van, digamos, enseñando a cómo hacer los diferentes movimientos. Madre mía la cantidad de movimientos que hay en este juego. En la demo no te das cuenta de que hay tanta cosa, pero cuando ya haces ese tutorial y ves la cantidad de repertorio que tienes, es increíble. Y lo mejor de todo es que no estamos ante movimientos vacíos o que, digamos, se incrustan para luego no usarlos nunca más. Para nada. Aquí llega uno de los puntos que me parecen, a nivel de ejecución, una cosa maestra dentro del juego. Y es que tenemos, obviamente, varios tipos de enemigos, ¿de acuerdo? Dentro de la obra. Y cada tipo de enemigo requiere, o mejor, no es que requiera, pero dependiendo de los movimientos que hagamos, tenemos una mayor eficiencia a la hora de derrotarlo. Hay enemigos donde tendremos que hacer los parries, otros que son muy rápidos. En el momento que tenemos oportunidad, los lanzamos al aire, los dejamos sostenidos en el aire y les ejecutamos un combo para evitar que se muevan. Y todo esto genera que cada enemigo que te encuentras en el juego, cada pequeño combate que tienes, es una auténtica delicia y una auténtica maravilla. Nada de estar machacando ahí el botón. No, 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 no. Cada enemigo tiene una manera de derrotarlo. Y sobre todo, tienes que aprender a ser eficiente. Porque una cosa es encontrarte a un único enemigo, pero cuando te encuentras a varios enemigos del mismo tipo, es ahí donde tienes que gestionar el quitártelo lo más rápido posible. Y toda esa, digamos, amalgama, esa gran cantidad de movimientos, es que funcionan a la perfección. Y en este apartado, me ha parecido completamente maravilloso. Además, por supuesto, tenemos un elemento de progresión, ya que vamos desbloqueando nuevas habilidades, las cuales nos sirven tanto para el propio desplazamiento en sí mismo, como también para el combate, dándonos un set completo de diferentes movimientos. Una completa locura, gente. Maravilloso. Luego esto con los enemigos masilleros. Cuando ya entramos en el combate contra voces, de acuerdo que no pondré ninguno en pantalla, porque no quiero spoilear, ahí la cosa también es una maravilla, porque los combates contra voces son súper rápidos y requieren un poco todo lo que vas aprendiendo, pues requieren que lo ejecutes en esos combates. Y dan momentos espectaculares, ya os digo, me han encantado todos los jefes que me he encontrado. Sí que hay alguno más piñatero que otro, en plan de, bueno, pues alguno que igual típico boss que no tiene mucho movimiento, pero la gran mayoría están hechos que flipas. Son una completa pasada luchar contra ellos y de verdad que es súper satisfactorio. Pero cuando hablamos también de, por supuesto, Metroidvania, tenemos que hablar de una de las cosas más importantes, que es el plataformeo. Y aquí el plataformeo también brilla de una manera completamente espectacular. Tenemos la estructura clásica de ir adquiriendo nuevas habilidades que vamos a usar dentro de lo que es ese desplazamiento, pero es que luego el diseño de niveles es tan tremendamente sólido, o sea, hay momentos cuando desbloqueas una habilidad que el nivel que tienes por delante requiera esa habilidad, pero que la ejecutes de una manera súper precisa, es que es maravilloso. O sea, de verdad, es coger los mandos y disfrutar en todo momento del sistema de control del juego. Y eso, para un Metroidvania, a día de hoy, pocos lo han hecho. Yo creo que es que este juego, no digo que esté a la par de Hollow Knight, pero el control es tan pulido que me atrevería a decir que no es que se aleje mucho tampoco. O sea, es un título que me está flipando en este punto. Además, introduce una mecánica que esto tiene que venir para quedarse en todos los Metroidvanias habidos y por haber, ¿de acuerdo? Que es el tema de los fragmentos de memoria. ¿Qué quiere decir esto? En cualquier punto del mapa, ¿de acuerdo? Tú puedes darle a la cruceta hacia abajo y hace una fotografía del punto donde estás, o sea, de la zona donde estás y te la guarda en el propio mapa del juego. Esto es lo más útil, de verdad, que ha hecho un Metroidvania en toda la historia. Porque, claro, un Metroidvania vas a llegar a muchas zonas que tú no puedes acceder en un principio. Incluso hay muchas zonas opcionales. Y lo típico que dices, vale, estoy en este punto del mapa, llega a un sitio que ahora no puedo pasar, pero sé que podré pasar. Le das, haces la fotito y cuando ya tienes la habilidad de turno dices, hostias, ¿dónde estaba esa zona? Abres el mapa y buscas la foto y la tienes ahí marcada en la misma localización del propio mapa. De verdad, parece una chorrada, pero es una mecánica completamente maravillosa que obviamente va mucho más allá de lo típico de poner un iconito, que es lo que tienen la mayoría de juegos, de poner un icono concreto, ahí ya directamente pones la foto. Y eso para exprimir todo el mapa, sobre todo a nivel de zonas secundarias, es manita de santo, gente. Y luego, por supuesto, también hablamos del elemento de progresión, una progresión muy bien llevada, donde tenemos por un lado el tema de las habilidades que sí o sí vamos a ir adquiriendo según avancemos, digamos por orden narrativa, pero de la misma manera luego también tenemos otros elementos muy interesantes, ¿no? Como una fragua donde podemos mejorar nuestras armas, tenemos el tema de los amuletos, que es básicamente un núcleo, que esto de los amuletos pues también suena mucho a Hollow Knight y bueno, pues tenemos ciertos huecos para colocar amuletos y tenemos amuletos que ocupan un hueco, otros ocupan dos y cada uno de estos pues nos otorga diferentes bonificaciones, algunos de ellos, bonificaciones pasivas, otras activas y esto genera un poquito pues que te vayas construyendo tu propia build dentro del juego según vas desbloqueando estos amuletos, que o bien los puedes comprar o directamente te los puedes ir encontrando también a lo largo y ancho del mapa. Hay muchas más cosas que decir, me quiero guardar un poquito algunos elementos porque cuando lo termine quiero hacer un análisis obviamente, pero de verdad qué maravilla de juego se ha sacado Ubisoft de la manga, o sea, estoy flipando. Si os gustan los Metroidvania, no os lo penséis porque es uno de los mejores Metroidvania que vais a jugar en los últimos años. Yo creo que es un título obligatorio si te gusta el género e incluso si no te gusta el género también porque el sistema de control es tan satisfactorio que solo por el tema de las peleas, de cómo funciona el personaje, de los bloqueos y tal, es que ya os digo es un deleite coger un mando y ponerte pues a controlar al personaje. Y bueno, con esto de momento me despido porque como digo quiero guardarme cosas para el análisis, pero es que que auténtica pasada de verdad. Ojalá Ubisoft se mantenga en esta línea cosa que dudo porque estos proyectos cuando salen tan sumamente redondos tristemente y sobre todo dentro de empresas como son Ubisoft pues que ya sabéis son un poquito tan cadena de montaje son anomalías son anomalías a las que tristemente no se les da todo el protagonismo que merecen y en fin yo espero que Ubisoft diga ostras la gente le está flipando estamos vendiendo la de Cristo vamos a hacer este tipo de juegos que es lo que Ubisoft debería hacer es esa muestra de ese talento desaprovechado dentro de Ubisoft pero ahora aprovechándolo y creando una obra que realmente pues hace digamos pone a Ubisoft en el sitio que le corresponde que es una empresa con gente increíble detrás y eso es maravilloso y bueno dicho esto gente ahora sí que sí me despido muchas gracias por vuestro tiempo que es lo más importante y nos veremos bien en el siguiente vídeo o en el siguiente directo hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.